Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok. Antes de comenzar, chicos. Ahora clase. Sugiero que ya ustedes han prendido su cámara y yo voy a comenzar el trabajo. Como estoy trabajando en los otros cursos, y espero que no se proceda a ningún malestar y no se provoque ningún problema. Como hay estudiantes que le encanta tener apagada la cámara, he tomado una determinación que para muchos le va a parecer algo ilógico, pero no queda de otra. Vamos a registrar, vamos a hacer un capture de pantalla ahorita. Así como están ustedes ahí. ese pequeño capture lo voy a dejar grabado. Ok. Y se lo voy a compartir para que usted sepa qué es lo que voy a hacer. ¿Usted va a hacer la captura, no? Ahí están. He revisado, no mata soldados, como dice el dicho. Son los únicos estudiantes que están en la clase el día de hoy. Son los únicos con los cuales voy a empezar. espero tenerlo hasta el final porque en la segunda hoja que se va a abrir ese va a ser para el segundo capture de la clase y es el único que lo valida para poderle registrar la asistencia. El primer capture simplemente va a ser para cuando su representante vaya al colegio y se encuentre con alguna inasistencia compartir esa pequeña imagen que tiene ahí. ¿Sabe qué señor? Su hijo se conectó a tal hora hasta tal hora y de ahí desapareció. O desde esa hora o desde ese minuto de ese espacio transcurrido su hijo apagó la cámara y como que no existía. No le voy a avisar cuando le voy a hacer el cálculo así que tranquilo. alguno me va a estar diciendo desde la A hasta la Z pero bueno no ha quedado ustedes son bachillerato y cuando ya uno le enseña a ser responsable nada más ganar un grado de responsabilidad personal nada más ahorita que están aquí fuera están en colegio aprendan ahí están de universidad muy diferentes por eso que quería ser profesor de universidad porque universidad es muy diferente lo ponemos en universidad como le dije el día de ayer no existe ni papá ni mamá ni nadie quien lo defienda el único defensor de sus notas de sus promedios uno solita uno solo se defiende capa y espada con el profesor y si llega a entablar una buena relación con el docente que imparte la cátedra bienvenido sea hasta lo exoneran cuando uno entabla y dedica su tiempo a estudiar te llevan a la empresa de ellos y te ponen a trabajar en el área donde tú te desempeñas mejor experiencias muy bonitas peor si uno es el área de contabilidad o de matemática belleza bellísimo poder estar delante de uno ingeniero millón de ingeniero delante de una empresa así le digo la clase todas las clases se la califica como durante toda la semana como actividad individual en clase así así como están ahorita tienen diez puntitos bien bonitos diez puntos pero si hago una pauta y me ven que me muevo ha de ser para hacer otro captur entonces y si en ese captur encuentro una cámara apagada cada estudiante va a tener dos puntos menos dos puntitos menos solito se va a perjudicar el que tiene problema de cámara todos tienen mi número un mensaje por interno whatsapp me llega ese mensaje yo le regí ok y yo conozco todas sus problemáticas automáticamente yo le considero que está teniendo un problema x y por tal motivo se ha presentado como lo que pasó en antes en la hora clase lamentablemente los servicios que nos brindan las diversas operadoras son de pésima calidad lamentablemente hay que decir pero cuando te cobran factura te ponen valores extraños que no corresponden pero ni al caso te cobran hasta por el cuerpo de bomberos y el cuerpo de bomberos cuando se te quema tu casa no existen el carro de la de la motobomba no tiene agua no contiene nada se te comó la casa y bueno quedaste ahí un recolector de basura en determinadas áreas te recogen la basura en determinadas áreas vaya vea como está la basura ok pero bueno eso no había en el caso yo ahorita ok este recuerde el último captur es para la asistencia mantenga prendida la cámara no las apague no se perjudica y si se perjudica ya no es culpa mía yo llegué de la sede de la dirección vamos a ver un tema muy importante hemos visto todos los tipos de derivación este momento vamos a ver un tema que tiene que ver con la derivada algo que va a conectar algo que tiene que ver con los diferentes tipos de gráficos incluida la recta tangente el día de hoy estamos 24 de junio del 2021 cuando uno le pregunte algo habilite el micrófono y recuerda participe 24 de junio del 2021 y vamos a ver el tema diferencial de una función diferencial de una función que dice se considera una función real se considera una función real y una variable real y variable real y las dos únicas variables reales que existen en la vida son x y y y variable real continuo 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 y ya tenemos la variable x Y si me dice que es de variable real continua y esa variable es X, entonces es una función real. Y es la variable denotada como F de X. ¿Ok? Esos son los que me plantea el ejercicio, pero ahora me dice con la diferencial de una función. La diferencial de una función. Se denota de la siguiente forma. Me dice diferencial de la función F de X. La diferencial es la función F de X. La diferencial. Se la define. De la siguiente manera. Una es la denotación, otra es la definición. La definición de esa función me permite a mí saber cuál es la diferencia. Entonces me quedaría de la siguiente forma diferencial. La derivada de la función F de X es igual a la derivada de la función F de X por la diferencial de X. O la diferencial de la variable continua, que es la única que exige. Si hablo de variable continua con respecto a X, quiere decir que solamente en este tipo de funciones se emplea la recta numérica. Donde la diferencial de la función F de X es el incremento. Donde la función F de X es la variable X. Donde la función F de X es la variable X. La fórmula F de X es la que es la que vamos a emplear en este momento. Se considera una función real de variable X. Se considera una función real de variable real continua. La variable continua X. Entonces la función sería F de X. La diferencial de una función se denota de la siguiente forma. D por F de X. La diferencial se la define de la siguiente manera. La diferencial por F de X es igual a la derivada de F de X por la diferencial de X. De X es el incremento de la variable X. Es como trabalengua. ¿Vas a trabajar un caso práctico? Es super sencillo. Solamente hay que saber lo más importante. ¿Qué cosa es esta? Derivada, derivada. Para el cálculo de la diferencial de una función. Derivada, derivada. La regla de la cadena. Se puede emplear cualquier tipo de método, pero realmente si yo empleo el método por definición, el ejercicio se me va a hacer muy extenso. Y para trabajar este tipo de ejercicio siempre se recomienda utilizar el procedimiento más corto, que es el regla de la cadena. Ahora sí, vamos a trabajar dos ejercicios. Casos prácticos. Número uno. Un ratito, chicos. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. 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 Tengo la función f de tx es igual a 5x al cuadrado menos 3x menos. Dice, determine la diferencial. Pero como me dice la definición de ese tipo de ejercicio, que para obtener la diferencial de la función, diferencial multiplicado por la función f de tx, para que se vea mejor, diferencial de la función f de tx, o la diferencial multiplicado por f de tx. Una dice, derivada de la función f de tx, por la diferencial de un valor x que tome la variable x, siempre y cuando se lo pide, siempre y cuando se fije ese valor. Si no se fija, ¿qué es lo único que hay que trabajar? La derivada. Solamente la derivada. Esta parte cita. Como no le estoy fijando un valor a x, entonces quiere decir que solamente le vamos a poner derivar solamente, obtener la derivada de esa función. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría ya empleando la fórmula de la cadena, o la regla de la cadena? Diferencial de f de tx es igual a 5 por 2, 10. La variable pierde un grado de exponencial elevado a la primera. Menos 3 por 1, menos 3, derivada de una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante, Capuzano? ¿Cuál es la derivada de una constante? La constante del ejercicio planteado es 2. Así que, ¿cuál es la derivada de ese 2? ¿Cuál es la derivada de ese 2? A ver, este... Nada. ¿Qué es? Cero, no. Ok. Cero. Por lo tanto, mal escriban. Derivada de esa función. Pero como la voy a multiplicar por el incremento de la variable que tenga, o el valor fijo que vaya a tomar la variable x, por lo tanto, que estos dos términos yo lo encierro dentro de un paréntesis, y digo que voy a multiplicarlo por t de g. Cuando no le estoy fijando valor a la variable, quedaría de esa forma nada más. Ese sería el resultado. Vamos. Ese es por el momento. O para no hacer algo más grande. Como usted se sabe derivar, y ya se ha aprendido todos los procedimientos, todos los pasos. Vamos a hacer un caso práctico, y usted lo va a resolver. Ya sabe cuál es la fórmula que tiene que ampliar para obtener la diferencial de una función. Esa que está ahí, ¿no? Entonces, póngale toda la función. F de x es igual a 3x al cuadrado más 5 sobre 7x al cubo más 2x al cuadrado 3x al cuadrado más 5 sobre 7x al cubo más 2x al cuadrado. Usted termine la diferencial. ¿Cómo se pide la diferencial? Entonces, digo diferencial es la función f de x es igual a la derivada de la función f de x por el incremento de la variable x. ¿Qué tenemos que hacer ahí primero? ¿Qué tenemos que hacer ahí primero? La derivada del denominador 3x al cuadrado es 6x pierde los grados exponenciales 6x Tengo una constante que no la pongo multiplicada por lo que se encuentra en el denominador 7x al cubo 2x al cuadrado menos la función f de x la primerita que se encuentra en el numerador 3x al cuadrado más 5 multiplicado por la derivada del denominador 7x al cuadrado 7x al cuadrado Y todo eso, elevado al cuadrado. Y todo eso elevado al cuadrado. Por el incremento que obtenga la variable X o el valor que se pide. ¿Qué hacemos después? Entonces, desarrollamos los productos. Y nos daría entonces diferencial de la función F de X, que va a ser igual a 6X por 7X al cubo, 42X al cuadrado. 6X por 2X al cuadrado, 12X al cubo. Menos, en el otro producto tengo dos polinomios. En dos cantidades cada uno. Entonces, tengo 21X al cuadrado más 4X multiplicado por 3X al cuadrado más 5. Entonces, 3X al cuadrado por 21X al cuadrado tengo 63X a la cuarta. 3X al cuadrado por 4X más 12X al cubo. 5 por 21X al cuadrado más 105X al cuadrado. 5 por 4X al cuadrado más 20X al cuadrado. 6 por 3X al cuadrado más 5X al cuadrado más 5X al cuadrado más 20X al cuadrado. 5 por 2X más 10X al cuadrado más 5X más 10X al cuadrado más 516 al cuadrado más 5X. menos 150x al cubo, menos 150x al cubo, y menos 20x. Y todo esto sobre 7x al cubo, más 2x al cuadrado, menos al cuadrado, por el incremento o el valor que se le dé a la variable x. Hago la reducción de términos más semejantes, y la diferencial de la función de este de x va a ser igual a... Aquí es la cuarta, tengo un valor positivo o un valor negativo. 42 menos 63 me caería menos 21. Me caerá negativa. Negativo, negativo, negativo. 42x a la cuarta menos 63x a la cuarta menos 21x a la cuarta. Vamos. De 12x al cubo positivo, menos 12x al cubo se va. Menos 105x a la cuarta menos 20x, y todo esto sobre 7x al cubo a 2x al cuadrado. Todo eso multiplicado por el incremento que obtenga x. Vamos trabajando lo sencillo, lo básico todavía. Porque para obtener ese valor también debo de aplicar otras formulitas que tenemos que aplicar. Y luego reemplazamos. Ahorita como para practicar otra vez la derivada. 2 y media, 3 y 8, ya son 40 minutos. Media hora ya de clase. Media hora de clase. Ok, preguntas hasta ahí chicos. Consultas, consultas, preguntas. No profesor. Recuerde que solamente cuando el ejercicio se plantee y pide la diferencial, solamente la diferencial, entonces usted aplique solamente, utilice, emplee, y esa formulita, y esa formulita, y esa formulita, lo único que le pida a usted, esa pequeña parte, y esa pequeña parte, arregla de la cadena. Nada más. Arregla de la cadena. ¿Quieren practicar un ejercicio ustedes solo para ver cómo lo hacen? ¡Oh! ¡Oh! ¡Stanía ! ¡Ey! 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 7x a la cuarta menos 5x al cubo más 8x determine su diferencial y ya debería estar hecho raíz cúbica de 7x a la cuarta menos 5x al cubo más 8x determina su diferencial y este es el caso práctico número 3 el cuaderno de ustedes de este primer parcial tiene que estar siquiera un 65% ocupada quiere decir que más o menos le han de quedar unas 30 páginas de ese cuaderno de 100 angulos listo ya lo trabaja ya está ok lo demás trabajen también ya le hago la pregunta cualquiera de ellos nos envían las respuestas ya sé que son las dos que trabajan más es lo que trabaja en nueva más también que desarrolle ese intelecto sí no 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 Ok, un ejercicio, pero para, creo que dos minutos. Chao, profesor. Veamos, tengo vista de galería. Ok, vamos a ver. Diga la respuesta, señor Presidio. 28x al cubo, menos 15x al cuadrado, más 8. Más 8 sobre. De x. ¿Por qué de x? A ver, estamos trabajando. Ah, ya, 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 ya. Más 3 raíz cúbica de 7x al cuadrado, a la cuarta. Menos 5x al cubo, más 8x al cuadrado. Ah, al cuadrado. En otras palabras me dice. Se te confunde el ejercicio todavía en ese aspecto. A ver, dígalo a nadie, ¿cómo quedaría la respuesta? 28x al cubo, menos 15x al cuadrado, más 8x, sobre 3 raíz cúbica de 7x a la cuarta, menos 5x al cubo, más 8x, elevado al cuadrado, por diferencial. Ok, exacto. En otras palabras, la respuesta, cuando se lee eso, o esas cantidades, dice. Derivada de la cantidad subradical, sobre 3 veces, la raíz cúbica elevada al cuadrado. Esa es la lectura correcta de este ejercicio. Derivada de la cantidad subradical, sobre 3 veces, el cuadrado de la raíz cúbica. Si fuera una raíz cuadrada, sería derivada de la cantidad subradical, sobre 2 veces, la raíz cuadrada. Le va a dar la primera, pero como se le va a dar la primera, yo no sé, le pongo. Listo, preguntas hasta ahí, chicos. Profesor. Ok. Si me hay preguntas, ya son 3 y cuarto. 40 minutos de clase, más 8 de las recomendaciones. Para la próxima clase, si les pido de favor a ustedes que vayan investigando un poquito este tema. El asa lo voy a escribir. El asa lo voy a escribir. Diferencial. Una función. Diferencial de una función dado un punto. ¿Qué es lo que va a hacer usted con ese tema? Bueno, usted carga de archivo en Google. Puede ser libros. Puede ser... Hay un... ¿Cómo se llama? Blog de notas. Creo que es una página que han creado ahorita, ¿no? Si es que no me equivoco. Sí, creo que es algo. Libros, blog de notas. En Wikipedia creo que no existe este tipo de ejercicio. No lo he revisado. Puede ver un tutorial en YouTube. También se lo recomiendo. Perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Solamente lo va a captar. Si hay fórmulas. Si hay alguna fórmula que le imponga en el texto o en el video que está viendo usted. Esa formulita es la única que usted va a copiar. Pero debe de captar todo lo que le dice el video. Y el día lunes, el día lunes creo que me toca con ustedes, pero ya mañana ya no tengo con ustedes. Y el día lunes hacemos un pequeño debate. Un banquito de preguntas bien bonito. Ya me voy a poner a analizar este tipo de ejercicio. Voy a leer los libros. Igual tengo el libro de la ESPOL. Voy a leerlo. Porque en ese libro me plantean dos alternativas. Diferencial de una función dado un punto, pero me la ponen en dos partes. De forma exacta y me la pone de forma aproximada. De forma exacta o de forma aproximada. Si me lo plantea el libro. Que ya se lo voy a compartir un ratito. A ver si lo tengo habilita. Déjame ver si está. El libro se lo conoce como Compeño. El libro de las matemáticas negro. No sé por qué le dirán negro. No tiene nada de negro ese libro. Parece que por aquí estaba ese temito. Pero es bien bonito que le damos. Le damos la definición. Ahí era la derivada alternativa. Ahí está. Esos son los tipos de gráficos que se obtiene por... Calculando la diferencial de una función. Pero para trabajar ese punto, ya necesito que usted investigue el tema que vamos a plantear. Y el día lunes vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a calcular el incremento. Vamos a graficar esos puntos. Y vamos a ver, hablar bien bonito con respecto a ese tema. Este libro contiene 411 páginas. Es muy poquito. Pensaba que tenía más. Compeño de matemáticas negro. El negro no tiene nada. Está el otro compenio, que es el libro rojo que le dieron a ustedes, la mayor parte de ustedes lo tiene. Que es un libro grueso de casi como de 500 páginas también. Se lo dieron primero de bachillerato, creo. Ahí está trigonometría, está preposiciones lógicas, está la variable de una recta, creo que era. Bueno, sumamente importante esos dos libritos. Ok, listo chicos. Ya no lo canso más. Ahora sí, ya nos despedimos. Vamos a hacer el capture ya de pantalla y nos despedimos. Tengo una excelente tarde. Un excelente fin de semana. No le voy a enviar tarea. Ya para decir que uno es mala gente. No le voy a enviar tarea. Aprovecha el tiempo. Ya son dos semanitas más. Dos semanitas más. Y la que viene ya son presentación de portafolios. Así que aprovecha el tiempo. Bueno chicos, hasta luego. Y mire, ahí no habilitan micrófono para despedirse. Si somos la gente. Ok, listo chicos, hasta luego. Hasta luego.